guatemalteco que no sabe cómo hablar español yo no nací en guatemala yo nací en los estados unidos en california y mi mamá vino acá cruzando la frontera y soy yo hablo inglés muy estoy aprendiendo cómo hablar mejor en inglés porque cuando fui a la escuela yo no quise yo no quiso tratar de aprender cómo cómo usar las palabras en inglés y todo eso pero ahora yo veo que mi español se está poniendo peor porque yo no estoy hablando en español pero quise hacer este vídeo porque yo yo no conozco gente que vienen aquí en los estados y hablan español pero no tratan de hablar en inglés cuando yo los conozco de esa gente a mí me pone un poco no sé la palabra pero yo no los hablo mucho en español porque aquí trabajos que te pagan bueno hablan en inglés si hay trabajos que te pagan bueno y hablan español todo eso está bien pero la mayor la mayor 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 habla en inglés y si yo fue si yo estaba allá en méxico en costa rica puerto rico no hablan puro español voy a hablar español en guatemala si estoy allá hablo español yo no voy a hablar inglés y no tratar de aprender español cuando la gente viene aquí deberían tratar de hablar en inglés trata 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 no hay vergüenza ahorita 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 mi español mío tal vez se escucha como caca así me dicen y qué quiero aprender yo no alguien que no que no le quiere ayudar a alguien para aprender es no es una buena persona que yo quiero estar saliendo con pero Pero eso es la cosa, soy guatemalteco y mi mamá, mi papá son guatemaltecos, yo nací aquí, pero sí, yo, ¿cuántos años tengo? Tengo 30, 30 años y yo quiero aprender español, yo quiero hablar muy bien, pero la cosa es que ahora soy supervisor aquí en una tienda de bike shop, de bicicleta y tengo que hablar en inglés y yo veo también hay gente que habla español y no mucho inglés y es difícil comunicando con ellos porque yo no hablo mucho español, es difícil, quiero aprender más inglés porque quiero hacer presentaciones y entrenando a la gente, pero unos o dos gente que hablan español es muy difícil para hablar con, pero me gustaría que ellos traten de hablar inglés o también yo aprendiendo español con ellos, pero para comunicación y para profesional, profesional creo que es mejor que hablan inglés, no digo que es algo malo que no hablan inglés o que hablamos en español, es solo alguien que yo pienso que quiere ganar en la vida, quiere seguir en la vida, va a tratar de aprender más lenguas, pero también todos son diferentes porque no todos quieren vivir aquí para siempre, o tal vez no les da ganas para aprender, se van unos años, pero todavía trata, yo sé que hay gente que ya están acá por 20 años y no todavía es difícil hablar en inglés, si yo viviera en Guatemala, voy a hablar, yo tengo expectaciones que voy a hablar muy bien español, pero yo es que conozco gente también que son aquí, que no son hispanos y hablan más, hablan español más bueno que yo, pero así es la vida y solo quiero contar esta historia de un guatemalteco que todavía tiene dificultades hablando en español.